¡Suscríbete! Si sujetas la baliza de socorro al asteroide, podrás lanzarla fuera de la nave para que la transmisión sea clara. La baliza está en la cubierta inferior de mantenimiento. Lanza al asteroide desde la sala de control. ¡Mierda! La sala de control está bloqueada. Parece que hay una clave de acceso de emergencia en la cubierta inferior de procesamiento. ¿Por qué ha estado tan difícil? No sé cuánto tiempo podría aguantar. ¡Suscríbete! 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 La cubierta inferior de minería está desconectada, Isaac. Intentaré hacer una derivación. ¡Gracias! 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 Aquí, Temple. Encontré a Elizabeth, pero no hay ni una sola nave espacial en toda la maldita plataforma. ¡Legos, dadeprisa! Tenemos que encontrar una baliza. Tiene que haber alguna por aquí. ¡Gracias! 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 ¡Ya, Dios! ¡Ensat diminish! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Йrufe al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se abrirá hasta que restablezcas la gravedad, pero no podrás hacerlo hasta que despejes las rocas de la sala. Quizá puedas arrastrarlas hasta el rayo gravitatorio con tu pistola cinética. Entrando en zona de gravedad cero. Inomalía destruida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lenta. Se han detectado anomalías en el aire. La zona debe ser despejada antes de restaurar la gravedad. ¡Gracias! ¡Gracias! La gravedad antes de acceder a la sala de control. ¡Gracias! ¡Gracias! Anomalías aéreas destruidas. Ya se puede restaurar la gravedad. ¡Gracias! ¡Gracias! La gravedad está unada. ¡Fuérifo arrasado de control! ¡Fuérifo arrasado de control! ¡Fuérifo arrasado! ¡Fuérifo arrasado! ¡Fuérifo arrasado! ¡Gracias! 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 Esa es la llave, Isaac. Con ella entrarás en la sala de control para poder lanzar el asteroide. Pero no te olvides de acoplar primero la baliza. Leí otro informe sobre la demencia de los colonos. Empezó después de llevarse la efigie del planeta. Dios sabe cuánto llevaría ahí abajo. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¿Por qué demonios iba a tener los códigos de carga? No me mientas. Estoy harto de que todos me mientan. Es fundamental que me haga con la efigie. Dame los códigos. Yo no los tengo. Fue esto lo que le hiciste al capitán. Adelante, dispárame si tienes pelotas. ¡Idiotas! Es la única forma de detenerlo, de detener todo esto. Está completamente fuera de sí. Que alguien llame a seguridad. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¿A Isaac? ¡Eres tú de verdad! ¡Ha pasado mucho tiempo! ¡Te puedo ayudar! ¡Sígueme! ¡Gracias! La baliza está en el almacén que tienes a tu lado. Pueden utilizar el cierre desde aquí. ¡Espera! ¡Gracias! 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 Puerta desbloqueada, Isaac. No consigo olvidarte, pero encontraré la forma. Te quiero. Esto terminará pronto. Eh, Isaac. Perdí tu señal durante un rato. Me tenías preocupada. Veo que ya tienes la baliza, así que ve a la cubierta de extracción y acoplará al asteroide. He realizado los cálculos de trayectoria y si lo lanzamos pronto, quizá el asteroide alcance una distancia segura para empezar a transmitir. Sigo sin señal de jamón. En su estado, no creo que siga vivo. ¡Gracias! 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 Por el ascensor voy a la cubierta inferior de minería. Era un bloqueo de seguridad, aunque no creo que ayudara. Ahora que tienes la baliza y la llave, dirígete hacia aquí. Parece que el asteroide está sujeto por una especie de amarres de gravedad. Tendrás que derivarlos para poder lanzarlo. ¡Gracias! 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 He visto lo que les hacen, a los cuerpos, en lo que se convierten. No quiero que eso me ocurra a mí. Creo que soy corto a una extremidad. No podré matar a nadie cuando esté infectado. Por favor, decidle a Dan y a los niños, que los quiero. ¡Oh, Dios! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Saliendo de zona de vacío. Saliendo de zona de gravedad cero. Saliendo de zona de vacío. 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 Saliendo de zona vacío. Saliendo de zona vacío. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Como si no pasara nada Bien Dejaré este canal abierto ¿Qué? El receptor de la antena de comunicación no responde Isaac, ¿puedes volver al puente? Esa antena debe estar conectada o no recibiremos la señal de ninguna respuesta a la baliza Se han detectado anomalías peligrosas Cuarentena activada ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!